¿Qué tal Gerardo? Muchas felicidades por el triunfo. Hoy tienes a Varyskenotongol, Josep Martínez ha tenido un buen resurgir futbolístico y Leo Campana entra de cambio y marca una anotación. ¿Qué diferencias tienen estos tres atacantes y cómo beneficia su buen momento en la competición interna del equipo? Bueno, en realidad Facundo es capaz de complementarse bien tanto con Josep como con Leo Campana. Sucede que para el partido de hoy entendimos que era mejor jugar con Leo Messi y con Facundo como delanteros para quitarles referencia a los marcadores centrales de Los Ángeles y ver si podíamos hacer superioridad con el retroceso de ellos en la mitad de la cancha. Y creo que en algunos aspectos se fue logrando. Pero claro, con la llegada de los futbolistas que hemos tenido hace 60 días atrás, el plantel es mucho más completo, hay muchas más posibilidades de elegir y hay muchas más posibilidades de preparar mejor los partidos. ¿Qué tal Gerardo? Comentó el día de ayer que este partido podría ser un parámetro para ustedes con el último campeón. Después de venir aquí como visitantes y ganar de esta manera, ¿cómo los deja? No, los sigo sosteniendo porque 3-1. La realidad es que nosotros encontramos el primer gol cuando Los Ángeles ya había tenido dos oportunidades de gol. fuimos más certeros y ahí empezamos a, digamos, a construir mejor, tomamos más confianza, le fuimos quitando ritmo a ellos, pero es un equipo tremendo de aguantar en los 90 minutos porque van y van y van y atacan y atacan y atacan y obviamente los equipos que juegan así siempre tienen algún grado de exposición defensivamente. Pero la verdad que la felicidad es, obviamente por los tres puntos, pero por el tipo de rival al que le ganamos en condición de visitante, con muy buen juego colectivo e individualmente. La verdad que para nosotros era una buena medida, como les dije ayer y creo que resultó así. Gerardo, Saúl Rodríguez de Telemundo, ¿le quedan nueve finales a este equipo, incluyendo un partido frente a Kansas City, me parece? Messi, ¿le va a alcanzar para los play-offs? Bueno, como dije también en estos días, aquello que dependía de nosotros, que comenzó como la League Cup o como la semifinal de la Copa, lo hemos asumido y hemos competido bien y en el caso de la League Cup la hemos ganado. Esto tiene 20 fechas alrededor anteriores a que se arme todo este equipo en Inter de Miami y que evidentemente trataremos de luchar hasta donde los números lo puedan decir, pero claro que cada partido será como el de Nashville, como el de esta noche, como el de Red Bull y nosotros, la verdad es que lo único que nos importa y nos alcanza, mejor dicho, son los tres puntos. Imagínense cuánto valor tendrían hoy aquellos dos puntos de Nashville de la semana pasada. Pero bueno, cuando se juega contra reloj suceden estas cosas. Lo importante es que competimos bien, que no nos desesperamos, aún sabiendo que lo único que nos queda es ganar. Y mientras tanto vamos sumando. Esta ha sido una semana de 7 puntos sobre 9, la verdad es que con dos partidos ganados de visitante, la verdad es que ha sido una buena semana. La primera gol por Farai Facundo, se siente que se llevó el aire fuera del estadio. ¿Se siente así? Bueno, lo que dije, la importancia de que Drake Callender haya tapado sobre todo el mano a mano con el delantero de Los Ángeles, con Ewanga, y que nosotros en la primera o en la segunda que tuvimos hayamos convertido, creo que no solamente calmó a los simpatizantes de Los Ángeles, sino también que nos dio más confianza a nosotros dentro del terreno. Bueno, lo que dije, la importancia de que Drake salió fue massive para nosotros en ese 1-1 con Ewanga, que nos dio mucha confianza, y que nos dio la confianza a la primera o segunda chance, nos dio la confianza a la altura un poco y nos dio la confianza. ¿No hay más preguntas? ¿Cómo se va a tener un montón de jugadores, incluido Messi, que se va a ir a international duty en el próximo 2 meses? ¿Cómo se va a mantener este momento y aún, con el número de jugadores que han jugado, y aún try a construir cohesiveness con la jornada de la jornada? ¿Cómo se va a tener un montón de jugadores? ¿Cómo se va a tener un montón de jugadores para poder continuar con este momento en el equipo? Bueno, trataremos de armar el mejor equipo que podamos para el partido con Kansas, eso es lo que tenemos por delante, es el único partido que tenemos durante la fecha FIFA, perdón, y después tratar de que los jugadores que se han ido o que se están yendo a sus selecciones lleguen sanos, lleguen bien, y continuar por esta agenda de la búsqueda, de la clasificación, pero creo que ahora más que nunca no debemos aflojar e intentarlo hasta, como dije antes, hasta que los números lo permitan. We'll try to put together the best performance possible against Kansas City that we have ahead of us. It's the only match that falls within the FIFA window. And we'll also try that the players leaving come back healthy and well, and so we can continue this stretch as we aim to qualify for playoffs And more than ever, keep trying. Hi Tata, congratulations on the win. You've had a lot of very impressive performances, obviously, going unbeaten thus far in your time. Do you feel that this was the most complete best performance that you've had so far? Hemos tenido muchos partidos complejos, pero sí, estimo que por la categoría del rival el partido de esta noche ha sido el más complejo y en el que mejor hemos competido a lo largo de 90 minutos. Otros partidos hemos tomado pausas, en algún momento fuimos superados. En el partido de hoy creo que competimos bien y lo valorizo mucho más, repito, porque en Los Ángeles me parece un equipo muy, muy bueno. Sí, hemos tenido muchos partidos complejos y creo que por causa de la calidad del partido de esta noche ha sido el más desafiador de todo. Y el que hemos hecho lo mejor en los 90 minutos. Otros partidos hemos tenido buenos partidos, pero hemos tenido desafíos al tiempo y creo que L.A. es un muy buen side. Hola, Rashawn Haylock, KTLA 5. ¿Cómo would you, as you travel, as you go on the road from city to city, how would you describe the way the atmosphere has been now that Messi has joined the team? El de Nueva York y el de estos dos días que llevamos en Los Ángeles, que son los que más he podido ver en otras ciudades como Cincinnati o como Nashville. A lo mejor no salí tanto a la calle o ahí mismo en el hotel, no lo pude observar, pero en Nueva York y acá en Los Ángeles, que además hicimos un entrenamiento previo al partido, la verdad que lo que ha provocado la llegada de Leo a la MLS es algo que es muy difícil de describir con palabras. Hay que venir y observar el entusiasmo que tiene la gente cada vez que Inter de Miami va a jugar a alguna ciudad. Yeah, I think when we went to New York and then these two days have been the ones that I've been able to see the most, just simply because in Nashville and Cincinnati, I wasn't able to get out a lot. But here, also the fact that we were able to train and be around the city a little bit more, I think the arrival of Messi, what it has caused in MLS, is really difficult to put into words and the excitement that it's been causing in every stadium. Good, gracias.